2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola, mis jóvenes estudiantes. Hoy en día veremos un nuevo tema de física. Quien les habla es el profesor Franz Arnaldo Achata Hilari para el curso de cuarto de secundaria. Bienvenidos al maravilloso mundo de la física. Hoy en día analizaremos un nuevo tema físico en el cual lo practicamos en nuestra vida cotidiana. Lo analizaremos desde diferentes conceptos científicos. El tema que abordaremos hoy en día se denomina características del movimiento vertical o considerado como tiro vertical. Pónganse incómodos, comencemos. Para iniciar con el contenido, primeramente te invito a realizar lo que es observa detenidamente las siguientes imágenes. Y nos hacemos la siguiente pregunta, ¿qué está sucediendo con estas imágenes? Para realizar la parte de experimentación, ocuparemos materiales que obtenemos en nuestra vida cotidiana, los cuales son una platita, una wincha métrica y un dispositivo móvil que nos ayudará a medir el tiempo. Dentro de esto tendremos lo siguiente, lo que es la wincha métrica, nos ayudará a medir la altura que viajará el cuerpo. El cronómetro nos ayudará a medir el tiempo que le toma esa distancia. Y comencemos. Tomamos un objeto y lo lanzamos un poco arriba. La pregunta es, y nos tenemos que responder, es, ¿por qué el cuerpo cayó al suelo? ¿Por qué no siguió viajando? Son las interrogantes en las cuales responderemos de manera científica con el siguiente concepto. Para comprender mejor el tema de tiro vertical, haremos una pequeña retroalimentación, en la cual, ¿qué es caída libre? Caída libre es cuando un cuerpo está sometido por la acción de la gravedad hacia el centro de la Tierra. Todo cuerpo está sometido a esta fuerza y es atraído a la Tierra con una aceleración constante. Vale decir que, consideramos a la gravedad con la variable G. ¿Qué es aceleración de la gravedad? La aceleración de la gravedad es producida por una fuerza gravitacional de nuestra madre Tierra en todo este punto. Vale decir que los cuerpos se sienten atraídos por ella con un valor constante de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado en cualquier punto de nuestra madre Tierra. En los textos se considera esta fuerza redondeándolo a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Adentrándonos en el tema, consideraremos y estudiaremos lo que es movimiento vertical en la madre Tierra o considerado como tiro vertical. Tiro vertical es un movimiento en el cual el cuerpo va de subida, va ascendiendo. Su movimiento es retardado debido a que la gravedad ejerce atracción hasta llegar a un punto en el cual se considera como velocidad final igual a cero. Se detiene una par de milésimas de segundo para volver a ser atraído hacia el centro de la Tierra. Este fenómeno lo aplicamos en nuestra vida diaria. Como pueden ver en la imagen, podemos ver a un padre jugando con su niño. Incondicionalmente está aplicando tiro vertical o movimiento vertical. Como así también, el movimiento vertical se practica en el deporte, como en la digitación, como también en el fútbol. Asimismo, también realizaremos lo que es el diagrama. ¿Cómo iniciamos el trayecto del cuerpo? Cuando el cuerpo se considera en esta parte, va subiendo lentamente hasta detenerse en el punto más alto. Para ello, debemos estudiar las variables. ¿Y entre ellas qué tenemos? Tenemos velocidad inicial en el punto en el cual va a iniciar su trayectoria. Velocidad final cuando llega a la parte más alta. Y de este punto hasta este punto se considera como la altura y también podemos medir el tiempo de un punto hasta el otro punto. Toda fuerza constante es la gravedad, que su valor es considerado como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Es un valor constante. No es necesario enunciarlo en el problema que nos daremos para resolverlo. Para realizar la identificación de las diferentes variables de este fenómeno de estudio, nos daremos el siguiente objeto. Con el punto que se encuentra aquí, en el cuerpo, en esta parte, se considera como 0 metros por segundo. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Pero para que suba el cuerpo, vaya ascendiendo, debe ser diferente a 0, o sea, debe darle impulso. A medida que el cuerpo va subiendo, llega en la parte más alta y se detiene por una milésima de segundos y se considera como velocidad final igual a 0. Desde este punto hasta este punto se considera como altura y también podemos medir esa altura en qué tiempo la realiza el tiempo de subida. Como todo cuerpo es atraído, la gravedad siempre generará atracción, considerando la gravedad como 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Una vez que llegue a este punto, se considerará como caída, iniciará la caída, pero en este punto es tiro vertical. Cuando el cuerpo inicia su trayectoria de viaje de nuevo al centro de la Tierra, se considera la velocidad inicial como 0 metros sobre segundo. A medida que va cayendo, por acción de la gravedad, va agarrando mayor impulso, llegando a un punto de impacto que se contornará diferente a 0. Todo este, desde este punto a este punto, se considera como altura y también lo mediremos el tiempo de bajada. Este fenómeno se considera como caída libre. Es la diferencia. Para explicar más, tomaremos las unidades de medida en el sistema internacional. Vale decir que en el sistema MKS, a la velocidad inicial se considerará como la velocidad inicial sub 0 metros sobre segundo como unidad de medida. La velocidad final, B sub F y su unidad de medida metros sobre segundo. La altura, la variable H, unidad de medida metros. El tiempo se considera como T y unidad de medida segundo. La gravedad se considerará como la variable G y su unidad de medida será metros sobre segundo al cuadrado. También consideraremos otro sistema, que es el sistema segecimal. En el sistema segecimal también consideramos lo que es la variable. La velocidad inicial se medirá en centímetros sobre segundo. La velocidad final, de igual manera, centímetros sobre segundo. La altura se medirá en centímetros. El tiempo se medirá en segundos y la gravedad, toda la vida, se medirá en centímetros sobre segundo al cuadrado. También tenemos el sistema inglés, lo considero como sistema técnico, en la cual la velocidad inicial se medirá en pie sobre segundo. La velocidad final, en pie sobre segundo. La altura se medirá en pies. El tiempo se medirá en segundos y la gravedad se medirá en pie sobre segundo. Para resolver un fenómeno de tiro vertical, debemos conocer las fórmulas de movimiento vertical. ¿Cuáles son? La primera es velocidad final es igual a velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. La segunda fórmula es velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más o menos dos veces la gravedad por la altura. Y, por último, la última fórmula es altura es igual a velocidad inicial multiplicada por el tiempo más o menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Cuándo aplicamos el signo positivo? ¿Cuándo aplicamos el signo negativo? El signo positivo se aplica cuando el cuerpo va de bajada, va cayendo. Y el signo negativo se aplica cuando el cuerpo va de subida. Mucho ojo, jóvenes estudiantes. Aquí hay que tener cuidado. También consideremos lo que es caída forzada. La caída forzada es una especie de caída libre pero con una velocidad distinta a cero. Vale decir que cuando yo tengo un cuerpo cualquiera, yo le doy el impulso, o sea, lo lanzo hacia abajo y automáticamente la velocidad cambiará. Ya no será cero, sino que será diferente a cero porque le estoy dando un impulso. Bueno, explicado el tema del movimiento vertical, espero que les haya gustado y podamos reflexionar sobre este movimiento que es accionado por la fuerza de la gravedad. Vale recalcar que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. No olvidarse con los estudiantes, compartir este conocimiento con sus compañeros y con sus papás para poder resolver cualquier ejercicio de movimiento vertical o caída libre. Dicho movimiento ha interesado a filósofos y científicos desde la antigüedad. En el siglo IV a.C. Aristóteles pensaba erróneamente que los objetos pesados caían con mayor rapidez que los ligeros. En proporción a su peso. 19 siglos después, Galileo afirmó que los cuerpos caían con una aceleración constante e independiente de su peso. Movimiento vertical. Este tipo de movimiento rectilíneo se presenta cuando una partícula se mueve sobre la vertical en la cercanía de las superficies terrestres, siempre que se desprecen los efectos de roce viscoso del aire sobre la partícula en movimiento. Con esta hipótesis de trabajo, se encuentra que las partículas se mueven con una aceleración constante de magnitud aproximadamente igual a 9,8 metros partido por segundo al cuadrado, conocida como aceleración de gravedad, y que siempre apunta hacia la superficie terrestre. Por lo que vectorialmente se expresa como g igual a menos 9,8 potatongo metros partido por segundo al cuadrado, si se tiene presente el sistema de referencia mostrado. La aceleración de gravedad no es la misma en todos los lugares del planeta. Ni en todos los planetas. En los polos es de 9,83 metros partido por segundo al cuadrado. En el ecuador, 9,78 metros partido por segundo al cuadrado. En la luna, 1,62 metros partido por segundo al cuadrado. En Marte, 3,71 metros partido por segundo al cuadrado. Las relaciones para una partícula en caída libre están dadas por las mismas obtenidas para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Con A sub i igual a menos 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. Es decir, Altura máxima. Imagine que un cañón lanza un proyectil verticalmente hacia arriba, y se quiere conocer cuánto tiempo tarda la partícula en subir y cuál es la altura máxima que alcanza. Para responder estas preguntas, es importante notar que cuando la partícula llega al punto más alto de su recorrido, sobre el eje i, su velocidad instantánea es nula, y luego comienza a descender. En la figura adjunta se muestra un gráfico de posición versus tiempo para la partícula cuya posición está dada por la función i igual a i sub cero más b sub cero i por el tiempo, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. Y simultáneamente, se muestra el correspondiente gráfico de velocidad sobre el eje i versus el tiempo, donde se marca esta condición. A partir de esto, se puede determinar el tiempo de ascenso t' igual a b sub cero i partido por g. Con este valor para el tiempo, se puede determinar la altura máxima como i sub cero igual a un medio de b sub cero i al cuadrado partido por g. Bueno jóvenes, no te olvides de visitarnos a la página del Ministerio de Educación y darnos un like a los diferentes videos que suben los demás colegas. ¿Qué te ayudarán al entender nuestro texto de aprendizaje? Con mi persona, será hasta otra oportunidad. Se despide de ustedes el profesor Franz Arnaldo Achatehilari. Cuídense, protégen a su familia con las normas de biocibio. ¡Chau, chau! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización. Por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¡Chau, chau! Muchísimas gracias. ¡Chau! 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 ¡Chau.